El día de ayer hemos llegado casi aproximadamente a 200 unidades vecinales. Hoy día pretendemos completar las otras 200 unidades y así estamos hablando de 400.000 dosis de medicación. 12 distritos urbanos, la siguiente semana vamos a ir a los 3 distritos rurales. El día de ayer se atendieron un poco más de 100 emergencias, algunas se trataron en casa, están aislados, se les está haciendo el seguimiento a través del sistema de salud municipal y algunas fueron trasladadas a centros de salud. Personas adultas, personas ancianas que no tengan enfermedad renal o hepática, personas mayores de 5 años nos están recibiendo. Estamos tocando las casas como se están viendo y están optimistas, están esperanzados en que realmente esta medida nos puede ayudar a paliar de forma en porcentaje lo que es la contaminación de este virus o la infección de forma masiva. Es importante que la ciudadanía entienda que el virus ya está en toda la comunidad, pero una forma de evitar que todos nos enfermemos en el mismo momento es tener las normas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla de barbijo, la toma de ivermectina que nos disminuye la replicación del virus. Gracias por ver el video.